El Chaski, 15 años de trayectoria Los patitos de Fueron de Abbasma Los patitos guerreros de la Rusia El Bipi, el Mago, el Bixi, Luis Y el Bipi, el Chucho Y todos los que mandaron Vamos a bailar ¡Vuelve a bailar! Sonidos y Giselle Dice la naranja y el dulce El Limo a Radio Dice la naranja y el dulce Se presentaron todos los barrios Ángel y el Chucre Quiero el Curi y Beto Rubia, pueblo, Nicolás Cistias Hoy y siempre Vamos a votar el favor ¡Ajá! Mis señores, señores, amigos, amigos Con y latinas Doce con gonzas O con y griega Unisime de Somosito Enano, Alexis Cerros de Guerra Tempeata Chapados de la Campilla El famoso Zoya 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 La bella La bella Rusia La bella La bella Vamos a poner el sabor, sonidos y loso, las razas De Javier González Vamos a poner el sabor, el pobre pecador El chaparro, judiciadores de Ayer y yo, perro loco Sonidos, alias, sonidos, bala Toda la banda de Cuyar Ayer la ciudad de Gilson y con París Sonidos, alias, sonidos, hoy Ayer, los trajes de San Nicolás, Baca Buntos La banda de San Juan, los de Mote, y Dios y Dios Esa comienza a Blatini, Chena Galco, San Juan, Kiko y los quebrados Para el Chope, todos los deportes de la Rusia A huevo Dice porque nosotros hablamos, hasta la base Por eso siempre, así siempre hablamos Esos son los bastes Chucky, lechos, gelo, ruben, base Todos los parientes de todos, para el rumbo Esos son los bastes Ajeritos, alias, sonidos, por siempre Con el chope loco La banda de San Juan Y un rumba, nueva Y eres un ojuno Lleva la banda de Altaño Patito Skide Que se traje Y con charabata Y chamaca en rabia Esa mascota ¿Cómo dicen? Que ese choco En el rostro Soy contigo Lo dice el pañecito Y su amor Añi Sonido de disturbio Oye, siempre con chino La famosa es Rusia Dice, estamos orgullosos Así lo pusimos Chocotemos sabrosos Disgustas Ese es Richard Acti Ese es Rosy Y se ve Y toda la banda Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso Vaya que es amor Los internacionales Chicos y Masters Ese Cus Cus Ese Tierra El Gordo Verín Verín Lagarto Y toda la banda Creo que es otro Un 徒 La banda 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 La hospitality